¿Mi negocio está listo para crecer? Identifica en cuál de estas cinco etapas te encuentras en este momento y así vas a saber dónde estás y por qué no has crecido. Hola, hola, soy Lisana Ramos, mentora de procesos y sistemas digitales y emprendedora de toda la vida. Ayudo a emprendedoras a usar un enfoque holístico en sus negocios para que puedan generar ganancias de las que pueden depender sin agotarse. Si esto suena bien para ti, asegúrate de visitar mi web donde comparto contigo recursos y entrenamientos sobre cómo tú puedes lograrlo. Y si eres nuevo por aquí por YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te avise cada jueves cuando subimos un nuevo video. Vamos a hablar de estas cinco etapas que están en el negocio y vamos a ver dónde te encuentras tú a identificar si realmente estás lista para escalar en tu negocio. La etapa número uno es existencial y es cuando comenzamos nuestro negocio y estamos en este proceso de que tenemos que conocer nuestro cliente ideal donde estamos súper enamoradas de esto que queremos hacer pero empezamos a ver si realmente lo que tú quieres hacer y te encanta si lo necesitan otras personas y otras personas están dispuestas a pagar por esto que tú estás ofreciendo. Porque de qué vale que estés haciendo algo y que no lo necesiten las personas que están afuera entonces no vas a lograr tener un negocio sostenible. Entonces estás en esa primera etapa si todavía tú eres la dueña del negocio la que estás manejando todo a la vez eres la operadora, la que haces todas las cosas que están saliendo los emails, la que trabaja en las redes sociales la que brega la creación de las páginas los check-outs, la que cobra, la que habla con el cliente la que da soporte y la que está investigando al cliente ideal y viendo si el cliente ideal es el que tú te crees que es y si realmente estás ofreciendo lo que ellos necesitan entonces si te encuentras en ese momento la revista The Harvard in Review dice sobre los empresarios que se encuentran en esta etapa voy a leerlo el propietario de un negocio realiza todas las tareas importantes y es el principal proveedor de energía, dirección y con familiares y amigos capitalizan entonces quiere decir que si tú en este momento las pocas cosas que puedes hacer es porque alguien te está ayudando en la misma casa estás tú haciendo todo en tu negocio y tú sientes que todavía está entrando algo que otras ventas pero todavía no hay un sueldo recurrente si hay una ganancia recurrente estás aquí todavía es importante si te encuentras en esta etapa que trabajes tu mentalidad cuides de tu físico, de tu vida personal logres buscar ese balance recuerda que no vas a poder crecer hasta que tú no hayas validado tu oferta eso es lo más importante y si te pones en esta etapa a crear muchas cosas más difícil va a ser así que te exhorto a que te enfoques en una sola cosa y hacerla bien hecha la segunda etapa es el survival que es de sobrevivencia y esta etapa yo tuve muchos años y no sé si tú te encuentras en ella así que si estás en la etapa de survival o sobrevivencia es cuando todavía tú sigues siendo la persona que tienes el sombrero de todas las operaciones de tu negocio pero ya tienes una ganancia de dinero mensual tienes unos clientes alegres contentos con lo que estás haciendo ya te empiezas a ver que tu oferta está funcionando el simple paso que está ocurriendo quizás por qué se identifica que estás en esta etapa es una ganancia que no es recurrente estás ganando bien pero puede que un mes ganes más un mes ganes menos y todavía no sientes que tienes una estabilidad económica ¿por qué? porque todavía estás en el proceso de darle esa transformación a tu negocio estás todavía ya dando su segundo paso de que ya tu oferta está válida ahora tienes que crear más el marketing tienes que empezar a crecer en las actividades que estás haciendo y aquí es donde te puedes estancar mucho porque en esta etapa es cuando empiezas a ver dinero y cuando vemos dinero si tú no tienes claro cómo manejar tu dinero qué vas a hacer con tu dinero puedes que hagas mucho dinero y se te vaya el dinero completamente en el mes y al fin y al cabo luego no puedas invertir este dinero en crecer tu negocio una buena estrategia para tú salir de la etapa de survival es haciendo inversiones en tu negocio que te van a ayudar a ti a mejorar tus estrategias y a lograr optimizar lo que estás haciendo en este momento para que se mantenga en unos números recurrentes y una vez que tú logres esa recurrencia en tus números que es un número base que tú puedes ganar más pero es el número que tú dices esto es lo menos que voy a estar ganando todos los meses ahí es cuando tú llegas entonces a la próxima etapa que es la de éxito que es la que todos queremos estar esta etapa de éxito se puede dividir en dos partes nos dice también la revista de Harvard está en la etapa desganchada o estás en la etapa de crecimiento porque una vez que ya tú empiezas a hacer ya tienes tus clientes fijos ya tú tienes una ganancia recurrente todos los meses ahora tú vas a decir cómo crees cosas cómo puedo yo crecer en mi negocio y quiero tener ese éxito en mi negocio al entrar a esta etapa aquí tú decides me siento cómoda en lo que estoy y me quiero quedar aquí y cuando ocurre eso es cuando te quedas en desenganche porque es que te quedas en una zona de confort te sientes bien estás ganando un dinero bien mensual que te sientes cómodo con ello y sientes que estás bien con las cosas que estás haciendo y te sientes muy segura porque tú haces todo en el negocio y sientes que puedes seguir manejando de esta manera si hasta este momento llegaste hasta aquí pero entonces no creces si realmente tú quieres que este éxito crezca es la segunda parte dentro del éxito que es que entonces empiezas a invertir tus ganancias en el crecimiento de tu negocio aquí cuando empiezas a crear un equipo de personas especializadas ya no es el primo ni el vecino sino una persona que realmente sea un experto en ese tema y que tú necesitas que te ayude porque ya tú tienes un camino ya tú tienes claro cómo se hace ya tú tienes ya claro lo que funciona en tu negocio para mantener esa recurrencia pero ahora tú necesitas expandir eso llegar a más personas tú tienes que crecer entonces aquí al traer este equipo tú inviertes el dinero que ganas a un equipo y este equipo es el que te va a ayudar a ti ahora a crecer en tu negocio ¿ves? entonces si estás en ese proceso estás en la etapa de crecimiento la próxima etapa en inglés se llama take off o el despegue y aquí es cuando tú empiezas a despegar cuando tu negocio empieza a prosperar y empiezas a sentirte que ya tú no tienes que estar ahí es como que ya sientes que el negocio sigue creciendo sin tu necesidad y de aquí en adelante ya ese negocio está funcionando con el equipo y la gente y los procesos que tienes creados y luego viene entonces la etapa 5 que es la de madurez y aquí es cuando entonces tú decides si quieres replicar este negocio en más negocios o si quieres vender como que tu franquicia hacer partners de tu negocio para seguir creciendo y así es como vamos escalando nuestro negocio esas son las 5 etapas y es bueno me encantaría que me comentaras en los mensajes abajo en cuál de estas etapas te encuentras en este momento y por qué sientes que estás estancado en esa etapa y no has logrado ir a la próxima etapa cuéntame los comentarios quiero leerte quiero comentar contigo quiero llegar a esa conversación contigo y recuerda si sientes que esto es mucho que es difícil que es difícil enfocarse que sientes que de momento no sabes cómo vas a lograr todo esto bienvenida al mundo del emprendedor digital donde esto es lo que nos vemos día a día lo importante está en que reconozcas dónde te encuentras y que entiendas qué son esas cosas que tienes que hacer para ver cambios en lo que estás en este momento para seguir creciendo en tu negocio si te ha gustado este vídeo pues mira ahora el próximo vídeo que vas a ver aquí en la pantalla que te voy a estar recomendando aquí más vídeos sobre este tema y específicamente el que se llama preparación para el crecimiento empresarial donde te voy a estar hablando también de unas cosas que tú tienes que tener para sentirte también preparada dentro de este proceso de crecer tu negocio